Me gustan muchas canciones de distintos autores de distintos países. A veces investigo y trato de que me enseñen qué es lo que dicen concretamente esas letras para luego tratar de hacer algunas adaptaciones de temas que me gustan mucho a mí. Este es uno de ellos con el cual voy a finalizar la actuación del día de hoy. Eventualmente quedará un tema más. Pero bueno, este a mí me gusta mucho. Fue grabado en el 92... Dios mío, muchos años. 92 o 94, no me acuerdo. No se conoce el autor, no se sabe quién es el autor. Pero yo supongo que debe ser a un negro afroamericano arrancado en su país. Y llevado a laburar como esclavo a Estados Unidos. Con un gran dolor debe haber escrito esto. Se llama La Casa del Sol la Siempre. ¡Adiós! Hay una casa donde el sol jamás se ve brillar. En esa casa vivo yo, desde hace un tiempo atrás. El tren que me trajo hasta aquí, no tuve que pagar. Y tú, que no me despedí, no sé si esperarás. Mi madre llora al coser, el jean que me enviará. Mi padre al amanecer, bebe para olvidar. De aquí solo puedes salir, vestido de ocasión. El traje te lo hacen aquí, con madera marrón. Padres, a sus hijos díganle, que no hagan como yo. Que solo, que solo un domingo al mes, no calma el dolor. En esta casa donde el sol jamás se ve brillar. No, de esta casa se ve brillar. Jamás, 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 me iré.